La conductora Galilea Montijo se encuentra en el ojo del huracán tras el ridículo que hizo al confundir Roma, la película del director mexicano Alfonso Cuarón, pues pensó que la película trataba sobre la ciudad de Roma en lugar de la colonia Roma de CDMX, por esta razón las críticas le llovieron por días. De acuerdo a la verdad, ahora Galilea Montijo vuelve a dar de qué hablar con su última acción. Tras su última ocurrencia en vídeo, cuando dio tips sobre una prenda y la llamó «masturbante», nuevamente estuvo envuelta en el escándalo, pues mientras unos la tachaban de torpe, hubo otros que se sintieron molestos por su esfuerzo por llamar la atención. Juan Gabriel busca reunión con AMLO para programar su reaparición Ahora la famosa conductora de hoy dio una declaración tras la ola masiva de críticas que recibió. Hasta el día de hoy, muy pocos mexicanos hemos visto Roma, ya tuve la oportunidad de verla, ahora sí sé que se trata de la colonia.Roma, pero hace 8 meses. La neta no lo sabía, pero lo que sí agradezco infinitamente es la cantidad de memes, hacerme trending topic, me siento una persona sumamente importante, voy a seguir diciendo estupideces. Con una nueva declaración Galilea Montijo buscó disipar las críticas involucrándose en un tema que es tendencia nacional estos días, el desabasto de la gasolina. Mediante una fotografía como ya es su costumbre, Galilea se caracterizó como una despachadora de gasolina, a modo de homenaje por la labor que estas personas realizan ante las turbas iracundas de conductores peleando por gasolina, y compartió la fotografía en su cuenta de Instagram. Aún falta esperar a ver cómo reaccionarán los internautas ante esta acción, pero lo más probable es que vuelva a involucrarse en un esca con acento agudo en dalo.auk. ¡Gracias!